Hola que tal aquí su amigo Joan Dark, saben después de haber trabajado tantas semanas en el último vídeo, todo para que la historia de la novela resultara decepcionante, me dieron ganas de jugar algunos juegos indie cortos o con historias interesantes, muchos de estos juegos no ameritan un vídeo entero debido a su duración, así que los reúno en este vídeo, esta es una serie de vídeos que llevo haciendo desde hace ya bastante tiempo, desde mi antiguo canal y ya hacía falta una nueva entrega, pero bueno sin más que agregar, vamos a comenzar de una vez y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio voy a empezar con un juego bastante light, este juego recientemente se ha ganado su fama y todo mundo lo llama el sucesor espiritual de Paper Mario, aunque no estoy muy seguro de esto último pues en realidad nunca llegué a jugar esa franquicia, independientemente de eso creo que Born of Bread tiene un encanto propio, al menos a mí me pareció adorable, su historia comienza cuando un grupo de investigadores descubren unas ruinas y ataúdes antiguos, intuyendo que una maldición se podría desatar al abrirlos, aún así deciden hacerlo, liberando a unos entes malvados de otra época, quienes buscan unos fragmentos de una piedra solar, esto con el fin de reconstruir el imperio de donde provienen, el protagonista de esta historia es un chico de pan, un golem hecho por accidente por un panadero que trabaja para la realeza en el castillo, cuando los villanos son resucitados, estos inmediatamente siguen los rastros de la piedra solar, llevándonos al castillo donde trabaja el panadero y enfrentándose con el chico de pan, a raíz de la pelea, nuestro protagonista sale volando, cayendo en un bosque cercano, y de aquí la historia se va moviendo como un juego de aventuras, donde avanzaremos por los escenarios en tres dimensiones, que cabe decir es una de las cosas más destacables del juego, su arte visual, luego iremos encontrando más personajes que se vuelven aliados y haremos misiones para ellos, los villanos seguirán buscando los fragmentos de la piedra solar y pues esto los lleva a enfrentarse constantemente con el chico de pan, pues este interfiere con sus planes, ahora no sé si contarles el final, pero basta con decir que los villanos guardan cierto parecido con el equipo rocket, o sea que no son del todo malos, por lo que algunos ya podrán imaginar el desenlace de la historia, en cuanto al gameplay, este se trata de un rpg por turnos, donde cada ataque tiene una mecánica que depende de la precisión del jugador, esto en teoría hace que los combates no sean solamente elegir los ataques y ya, pero lamentablemente no sirve de mucho pues prácticamente todos los combates se resumen en elegir el ataque más fuerte y utilizar ítems para recuperar energía, esto hace que el juego sea demasiado fácil, por lo que solo podría recomendarlo para jugadores muy casuales que solo busquen relajarse y puede que también a los verdaderos fans de la saga que mencioné al inicio les pueda gustar, siento que si tuviera un poco más de dificultad para que las batallas no sean tan fáciles y repetitivas, más jugadores podrían disfrutarlo, aún así al menos a mí me sirvió para divertirme en algo que no es tan exigente. La historia de este juego comienza cuando estamos sentados en una habitación oscura, únicamente alumbrada por la imagen de un proyector, el jugador, quien no puede levantarse de la silla, se encuentra haciendo una prueba en la que debe presionar dos botones sobre una mesa, la imagen proyectada muestra una pregunta que dice, prefieres el color rojo, verdadero o falso, al presionar la opción verdadera, la siguiente diapositiva muestra, presionaste A, quiere decir que es verdadero que te gusta el color rojo, la siguiente diapositiva muestra un test de calibración, en la que se pide al jugador presionar en orden los botones mostrados en pantalla, una vez completada esta tarea, la siguiente diapositiva muestra, esta es la imagen de una puerta, verdadero o falso, al responder las siguientes diapositivas muestran varias fotos de personas con la misma pregunta, hasta que finalmente en realidad si sale una imagen de una puerta, luego sale una foto donde aparece una mesa tirada, la verdad no le hallo mucha forma, pero mientras la observas, se escucha una voz susurrando, justo en la habitación donde te encuentras, la siguiente diapositiva dice, hoy fue especial, luego las siguientes diapositivas siguen mostrando imágenes, preguntando si esta es la imagen de un reloj o de un teléfono, debemos seguir respondiendo entre verdadero y falso, y después de una serie de imágenes, finalmente se muestra una que pregunta esto, esta es la imagen de una persona, de pronto, se escucha un ruido en la habitación, y al voltear atrás, sale tremendo jumpscare de una persona toda a color rojo, las preguntas en las diapositivas continúan, diciendo, esta es la imagen de una persona, ahora se muestra en pantalla, a una persona tirada en el suelo, solo que esta no es una imagen, es una grabación, detrás de la persona hay una puerta que se abre, y entonces entra un ser como con tentáculos, luego se escuchan ruidos en la habitación donde está el jugador, las siguientes diapositivas se ponen mucho más creepy, cuando estas preguntan, esta es la imagen de un amigo, mostrando en pantalla un tipo con cara de psicópata, luego nos muestran a un viejo todo extraño, y luego a un tipo que parece estar saliéndole mucho líquido color rojo de la boca, salen más fotos de tipos muy raros, y se escucha la respiración de un ser en la habitación, las imágenes continúan, hasta que una dice, esta es la foto de un extraño, no les creas, esto es verdadero o falso, de pronto la respiración ya no se escucha, y las siguientes diapositivas dicen, comiste solo, preferirías haber comido solo, tienes miedo de estar solo, hay seguridad en estar solo, te sientes culpable cuando estás solo, entonces por qué estás aquí, te sientes solo en la multitud, estás solo, no fue una pregunta, el tiempo lo curará, entonces no mires detrás, ahora al mirar atrás, no hay nada, la diapositiva muestra una prueba de calibración de nuevo, pero al voltear a ver hacia los botones sobre la mesa, observamos que una sombra humana aparece proyectada en la imagen, continuamos con otra prueba de calibración, aunque esta es diferente, y nos muestra la imagen de un viejo en pantalla, debemos de centrar una mira sobre su frente, y al presionar el botón, es como si hubiéramos accionado un arma sobre aquella persona, la siguiente diapositiva dice, no mires abajo, ahora observamos que hay algo parado a un lado del individuo, y cada que volteas para ver los botones sobre la mesa y realizar la calibración, aquel ser se acerca lentamente, hasta que finalmente te come, de pronto, estás en un sitio con pasillos oscuros, y observamos el cuerpo de un hombre en el suelo, momentos después, estás de nuevo en la habitación, y la diapositiva dice, hoy es especial, finalizando así el juego, quizá no es la historia más interesante, y no se explica muy bien, seguramente aquellos quienes tengan conocimiento en el terror analógico, la encuentren mucho más aterradora, aún así bajo su simpleza, hay algo que me causó incomodidad durante todo el juego, su música, ya que esta me recuerda bastante, a la usada en el videojuego de la deep web, sad satan, del cual hablé alguna vez años atrás, en mi antiguo canal, por cierto, si les causa curiosidad, rescaté ese video y lo subí en mi página de cara al libro, aunque por el paso del tiempo, la verdad es que la calidad del video no es la mejor, así que solo bastó con la música para traerme recuerdos aterradores de vietnam recuerdan que en el primer volumen de historias raras e interesantes de juegos indie, hablé de una novela visual de yumeniki, y que a su vez les mencioné que dicho juego fue creado durante un evento en el que los participantes crean juegos basados en yumeniki, bien pues además de eso, les prometí que les traería más juegos creados en ese evento, y explorando entre los participantes, encontré uno que me ha gustado bastante, cabe decir que aún no lo he terminado, pero ya con el tiempo que lo he jugado, puedo decir que es muy bueno, pues no es el típico fan game rpg estilo yumeniki, fracture the dream, nos presenta un entorno en tres dimensiones con algunos elementos en 2d, en ese sentido se parece más al yumeniki 3d, en este fan game igualmente iremos coleccionando efectos a través de los mundos, aunque estos en realidad parecen ser una extensión del desierto blanco, durante la aventura encontraremos unas memorias, que parecen revelar la verdadera historia del juego, esto al recolectar una cierta cantidad, apenas comienzas el juego, nos encontraremos con monoko, el personaje de las coletas del juego original, esta vez a ella le toca aparecer en este juego, en vez de monoé como lo vimos en la novela visual, al hablar con ella, esta dice, mi casa está inundada de mercurio, no tengo donde vivir, creo que iré a la ciudad a buscar una nueva casa, al explorar el desierto blanco, encontraremos unas casitas que nos llevan a otros escenarios, en uno de estos, que parece ser la ciudad antes mencionada, veremos de nuevo a monoko, quien dice que hay unas bombas que le impiden entrar a los edificios de la ciudad, es así que tenemos una tarea por hacer, desactivar las bombas, esto con la ayuda de los efectos, hay uno que te hace saltar muy alto, hay otro que te hace correr más rápido y hasta uno te hace volar, los efectos de este fangame son bastante útiles, avanzando más en el juego encontraremos algunos NPCs abstractos, fieles al Yumeniki original, y al recolectar una cierta cantidad de memorias, el personaje principal parece recordar su pasado, eso es lo poco que he jugado de esta experiencia que luce bastante bien, eso a pesar de que los escenarios son muy poligonales y que a simple vista no se asemeja mucho a Yumeniki, se entiende que es por las prisas de realizar el juego durante el evento de Dream Diary, aún así la música y otros apartados lo hacen muy similar al juego en el que se basa, también me sigue pareciendo interesante la idea de darles un lore o historia a los personajes que todos conocemos del Yumeniki original, pues como sabemos estos realmente no cuentan con una historia. Una de las pocas modas que disfruto actualmente, es todo lo relacionado con la tecnología de los 90s y los 2000, desde las estéticas retro como el Frutiger Aero, hasta el estilo gráfico de las consolas y computadoras de los 90s, el género del horror ha encontrado nuevos aires al ambientarse en estos años y últimamente hemos tenido una gran cantidad de juegos indie con historias interesantes como el de Lazy's wardrobe, que tratan de simular un videojuego de finales de los 90s o principios de los 2000, aunque en esta ocasión no hablaré de ese juego, sino de uno llamado Last Scene Online, que se traduciría como Última Vez Visto en Línea. La historia comienza como un típico creepypasta, al encontrar una vieja computadora en una venta de garage. Al iniciar sesión en esta, cuatro íconos aparecen en el escritorio, uno de un chat a la antigua como el extinto Live Messenger, una aplicación de reproductor de música, un juego en línea y una carpeta con contraseña que oculta unas imágenes. Al curiosear por las aplicaciones, notaremos que hay un nuevo mensaje de un usuario llamado Orion. Este pregunta si está hablando con Liz, o sea la antigua dueña de la computadora, a lo que mentiremos diciendo que sí. El usuario rápidamente se da cuenta que hay algo mal, y para comprobar que realmente somos Liz, este nos pide que le digamos el orden de los cuatro eventos realizados durante el ritual final. Para dar con esta respuesta, hace falta revisar las conversaciones con otros usuarios, así desbloqueando la carpeta de fotos que en su interior, tiene unas capturas de pantalla muy extrañas de un juego en línea. La imagen 1 nos muestra la foto de cuatro personas, la imagen 2 muestra una estatua, la imagen 3 muestra a un par de ángeles en una fuente, y la cuarta imagen, la más extraña de todas, muestra la fotografía de una mujer bastante zombisosa, o sea que está muy creepy. Al pasar la prueba, Orion nos da un código de invitación para poder ingresar al juego, el juego que solían jugar en su infancia. Orion se desconecta, pero apenas creamos un usuario e ingresamos al juego, recibimos una llamada de propio Orion. Al aceptarla se muestra en pantalla una silla con manchas y moscas alrededor. La llamada termina, y ahora ingresamos al juego que parece ser un simulador de vida virtual, como el famosísimo words.com. Apenas entramos, sale un usuario tipo fantasmagórico, que lleva por nombre a Long Girl. Este usuario es de Liz, la dueña de la computadora. El usuario fantasma saluda y desaparece. Ahora la seguimos a un lugar que se llama la casa de Baphomet. Aquí no se permite la entrada, no sin antes mostrar respeto a los amigos de Outer Worlds, que es el nombre de este juego en línea ficticio. Ahora vemos cuatro fotos de personas que parecen haber fallecido recientemente. Al tocar la puerta cierto número de veces, finalmente se nos permite la entrada. Ahí observaremos una estatua de Baphomet y otros seres. Ahora al hacer clic en estas, en un orden determinado, se abrirá una puerta en la pared. Al ingresar, habrá que resolver más acertijos. Y al finalizar veremos tres cuadros y tres velas. Cada cuadro contiene una pregunta. ¿Quién es en quien más confías? ¿A quién deseas? ¿Quién controla tu fe? En el primer cuadro colocamos una fotografía de Liz con su mejor amiga. Luego colocamos una fotografía de un chico. Y por último una fotografía de Liz. Al completar el acertijo, se completa el ritual y la pantalla se pone en negro. De pronto, Alon Gur comenta en el chat del juego. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Gracias por subir esas fotos. Me preguntaba si algún día volvería a ver sus caras. Incluso olvidé cómo me miraba. No he visto a otra persona aquí en un largo tiempo. Hace mucho tiempo que se me acercó un hombre. Él me prometió la eternidad. Ahora se muestran en pantalla las fotos que previamente habíamos subido al juego. Y el usuario Alon Gur comenta. Me peleé con mi madre. Así que decidí subirme a internet. Me subí a este juego. Al principio era genial. Creamos muchas cosas bonitas aquí. Este mundo solía estar muy habitado. Con tantas caras nuevas que veía día con día. Después de esto se muestra en pantalla todos los usuarios que solían jugar este juego. Ahora todos están desconectados. Sus cuentas están abandonadas. Liz continúa diciendo. La gente se va. Se vuelven viejos y pasan a la siguiente cosa. Pero Otherworld se queda igual por siempre. Sin jugadores todos los mundos creados desaparecen. Eventualmente todos los que hicieron el ritual se borraron a sí mismos. Pero ¿cómo es que un alma se almacena en un sistema de archivos? Los escucho a veces gritando. Su conciencia se mezcló con un archivo arbitrario del sistema. Este lugar es lo único que me queda. Todas las cosas se deterioran. Incluso esto. Liz comienza a mencionar algunos usuarios con los que solía jugar. Y en pantalla se muestran sus perfiles de Facegram. Extraño a Emily. Extraño entrar a la computadora y jugar juegos flash con ella. Mirar televisión juntas. Me pregunto en quién se ha convertido ahora. Extraño a Lawson. Extraño hablar con él sobre mis problemas. Extraño lo reconfortante que era. No quiero que me vea así. Extraño a mi madre. Extraño nuestras estúpidas peleas. Pero ahora nada tiene sentido. Si tan solo me hubiera dado cuenta de que todo esto era tan temporal. Solía estar asustada de tener malas calificaciones. Solía estar asustada de no verme lo suficientemente bonita. Solía tener miedo de decepcionar a las personas. Solía tener miedo de la muerte. Pero ahora tengo miedo de la eternidad. Pero estás aquí ahora, ¿no? Has realizado el ritual. Solo faltan unos minutos para que te unas a mí. Y desde ese momento ya no estaré sola para siempre. De pronto, se cierra el juego y aparece en pantalla un chat con una persona que dice. He visto tu cuenta en línea y a veces desconectada. Te he mensajeado todos los días desde que te fuiste. Quizá esperando una respuesta. Hoy te visité y te dejé flores. Pero decidí que es hora de seguir adelante. Ya no regresarás, ¿verdad Liz? Te he extrañado mucho. De pronto el sistema se sobrecarga y aparecen mensajes en pantalla diciendo. No, no quiero estar sola. Por último, vemos que la persona que estaba mandando los mensajes se despide con un último adiós. Este juego con su simpleza y corta duración me pegó bastante y me hizo reflexionar un rato. Me gusta mucho la combinación del mensaje con el género del horror. Una chica que por problemas típicos de adolescentes, como lo son las peleas con los padres, decide hacer un ritual para teletransportarse a un juego en línea donde todo parece diversión. Pero por aquel impulso jamás se le pasó por la cabeza que aquel juego algún día pasaría de moda, siendo abandonado por los propios jugadores y ella quedando totalmente sola, como un usuario fantasma que intenta por todos los medios poder comunicarse con alguien. De hecho, en uno de los chats con Emily, podemos observar que Liz intenta pedirle ayuda tiempo después de ella quedar atrapada en el juego. Cuando Emily ve los mensajes de su amiga fallecida, piensa que se trata de una broma. Last Scene Online me recordó al juego del que les hablé en uno de mis videos anteriores, Tiny Near Me, un juego que disfruté en mi adolescencia. Ingresaba a este todos los días para poder platicar con los jugadores y pasar un buen rato. Todo esto sin pensar que algún día aquel juego sería cerrado, quedando en el olvido con tantas cosas y amigos hechos en el mismo. Y a pesar de que pude agregar a varios de estos en mis redes sociales, todos seguimos con nuestras vidas, convirtiéndonos en adultos e inconscientemente menospreciando a las amistades que hicimos ahí, viéndolos como simples compañeros de juego. Seguí en contacto con un par de amistades, esto durante unos años. Eventualmente estos ya no respondían y realmente ya no teníamos mucho de qué hablar. Todos entramos a la universidad, hicimos nuevas amistades, amistades que se sienten más reales por el hecho de que con estas puedes compartir momentos más trascendentes que un simple chat en línea. Un día, sin darme cuenta, tantos años después, llevaba meses sin recibir una respuesta de aquellas amistades. Algunos ya tenían pareja, algunos incluso comprometidos, tomando rumbos inesperados en la vida. Y eso solo te hace pensar que cuando llegues a tus 30s y que ya que hayas terminado la universidad y que quizás tengas un trabajo fijo y una vida hecha, eso te hace preguntarte cuántas personas habrás conocido con las que compartiste momentos tan lindos que ahora ni siquiera las recuerdas. Muchas amistades en línea quedarán en el olvido, sobre todo aquellas que conociste antes de tus 20s, cuando la vida era más tranquila y que aún desconocías tu futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.